VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Roberto Furcán, ministro de Educación, pero ante todo, un destacado líder del Partido Revolucionario Moderno, uno de los hombres de confianza del presidente y líder Luis Abinader. Doctor Roberto Furcán, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría conocer su visión de 15 meses en el poder político, el cambio político con nuestro presidente y líder Luis Abinader, sirviéndole al pueblo dominicano en medio de pandemia, de cierre del país, de crisis económica mundial, en fin, de tantas tormentas económicas y sociales. ¿Qué podría usted decir? Muchas gracias, don Guillermo. Es un placer volver a estar en Aeromundo. Un saludo fraterno a toda la familia dominicana que ve a Aeromundo cada domingo como una tribuna para orientarse, para informarse adecuadamente. Un saludo muy especial a mis compañeros y compañeras del Partido Revolucionario Moderno y a toda la comunidad educativa nacional. Don Guillermo, uno mira para atrás y ve a agosto del año pasado y cuenta estos 15 meses y le da gracias a Dios. Gracias a Dios por haber iluminado al pueblo dominicano para tomar una decisión correcta, una decisión sabia y estratégica de escoger un presidente como Luis Abinader que no ha descansado ni un solo día desde que asumió el 16 de agosto la presidencia de la República. Trabajando para poder conducir a la nación en medio del encierro que le encontró a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Para gestionar una economía sumamente golpeada por la misma crisis sanitaria que acusaba el país. Para cuidar la salud de los dominicanos, gestionando como muy pocos países en el mundo la crisis de la pandemia. Garantizando vacunas con un alto nivel de vacunación por encima del continente y al nivel de los mejores promedios mundiales. Para garantizar que la economía se recupere como se ha estado recuperando sosteniblemente. Para trabajar en la solución de los temas de agua de la República Dominicana. Para garantizar turismo abundante en el país y con ello la llegada de divisas. Gracias a Dios, esa decisión sabia del pueblo dominicano de escoger al partido revolucionario moderno para que lo conduzca y a Luis Abinader como el líder de la nación en un momento crucial en el cual probablemente si no hubiese escogido un presidente de las características éticas, profesionales, técnicas y gerenciales de Luis Abinader probablemente hoy estuviéramos viviendo un paño de lágrimas. Y también, don Guillermo, no estuviera viéndose el ejemplo ético y moral de este estilo de gobierno de nuestro presidente, de nuestro partido, de nuestro gabinete, del conjunto de funcionarios y funcionarias del gobierno dándole un ejemplo al país trabajando con transparencia contra la corrupción sin impunidad y con transparencia total ante la sociedad dominicana que es la sostenedora de todos los gobiernos. Entonces, doctor Roberto Furcar, lo que decíamos cuando presentábamos al candidato presidencial Luis Abinader que no era corrupto ni ladrón hoy desde el poder político demuestra el presidente honesto, transparente y responsable y qué sería de este país si hubiese sido el continuismo de 20 años con la corrupción pública y privada de 20 años con el corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández 20 años presidente del PLD ahora Fuerza del Pueblo o de Danilo Medina Sánchez ¿Qué diría usted? Este cambio político don Guillermo del año pasado fue no solamente un cambio de gobierno no fue solamente un cambio de persona fue un cambio de filosofía en la gestión pública fue un cambio de visión de Estado y un cambio del sentido de compromiso con la nación es decir es un cambio cultural en ejercicio de la vida política nacional lo que ha estado encabezando el presidente Luis Abinader frente a un país que estaba al borde de la desesperación viendo cómo lo saqueaban cómo se llevaban sus recursos viendo cómo se apañaba la corrupción y la impunidad viendo la ineficiencia el gasto irregular e incorrecto de los recursos públicos la baja inversión en la mejoría de la calidad de vida de las personas problemas con el agua problemas con la energía problemas con la agropecuaria problemas con el turismo problemas profundos con la educación dominicana es decir un país que no avanzaba y cuyos recursos no eran utilizados para beneficiar a los ciudadanos y a las ciudadanas que es precisamente lo que hace el gobierno del presidente Abinader colocar a la persona en el centro de todos los proyectos de todos los programas de todas las políticas y de todas las decisiones entonces ha valido la pena el cambio político para la transparencia para la honestidad para el comportamiento ético totalmente yo les digo Guillermo que para mí el primer deber de un presidente es ser el ejemplo de su nación y ese ejemplo como estadista de Luis Abinader irradia como un manantial a toda la república a todos los sectores sociales a todos los sectores políticos religiosos económicos a los intelectuales a los comerciantes a los campesinos a los profesionales a la clase media le irradia esa conducta ese ejemplo de humildad dedicación cercanía ética sentido de compromiso transparencia y sobre todo de responsabilidad en la toma de decisiones yo le quiero decir don Guillermo que la conciencia nacional se estremeció con la actitud asumida por el presidente Luis Abinader ante la comunidad internacional respecto del tema de Haití ¿por qué? porque el primer deber de un estadista es cuidar su nación el primer deber de un presidente es cuidar a la república dominicana el primer deber de un líder es cuidar a sus seguidores a su pueblo y eso es lo que ha hecho Luis Abinader y ha dicho claro nuestra actitud solidaria hacia Haití no cambia nunca porque la solidaridad es de principio ahora bien con los recursos limitados de la república dominicana no podemos mantener dos países el tema haitiano es tema de la comunidad internacional y no puede ser cargado únicamente sobre los hombres de la república dominicana y esa postura de él del presidente Abinader a pesar de algunas críticas destempladas sin fundamento ha hecho que se le reconozca como un estadista responsable que asume posturas públicas en la comunidad internacional y por eso se gana cada vez más el respeto de esa comunidad política y diplomática usted doctor Roberto Furcar es uno de nuestros líderes en nuestro partido revolucionario moderno cambiando estatutos para adecuarlo como dice la constitución de la república de dos periodos continuos es decir que el presidente Luis Abinader podría volver a ser el candidato presidencial porque no busca reelección sino busca el respeto a la constitución que diría usted la reforma al estatuto del partido revolucionario moderno es vieja no se inició ahora viene desde el año pasado primero porque lo mandaba el propio periodo de vigencia del estatuto porque lo manda también la ley electoral hacer cada determinado tiempo una reforma una revisión del estatuto y además porque de alguna manera la forma en que estaba redactado también contravenía el mandato de la constitución de la república respecto del tema de los periodos presidenciales que la constitución admite hasta dos periodos consecutivos y esa reforma estatutaria sin tener que modificar la constitución sin tener que modificarla y esa reforma estatutaria que no la pidió no la solicitó el presidente abinader sino que es parte del proceso institucional y normal del partido ya la semana que viene probablemente la hayamos concluido bueno usted miembro del gabinete del presidente y líder Luis Abinader ¿cómo valora usted todo el gabinete todos sus compañeros colegas ministro sirviéndole a la nación desde el poder político don Guillermo el gabinete del presidente abinader es un grupo de ciudadanos dominicanos algunos dirigentes políticos como nosotros otros solamente técnicos o profesionales y aliados también no solamente los perremeditos sí otros técnicos y profesionales representantes de la sociedad civil de la intelectualidad de la academia del mundo económico y también otros queridos compañeros valiosos que representan a los partidos y movimientos políticos aliados y yo los considero a todos como una comunidad tengo la convicción de que cada acción de cada uno de nosotros tiene que contribuir a fortalecer en sentido general al gobierno y cada vez que hay un área llámese salud llámese economía llámese educación llámese como se llame todos tenemos el deber de colaborar porque cada funcionario del gobierno que le va bien hace que le vaya bien al gobierno y que eso sea agua limpia para la imagen portentosa del gobierno del presidente Abinader nos tratamos con respeto en mi caso tengo una excelente relación con todos los funcionarios del gobierno los respeto ayudo a cuidarlos a cuidar su imagen su buen nombre y cuando es necesaria una colaboración institucional la institución que dirijo siempre está dispuesta a colaborar para que todas las políticas públicas del gobierno sean un éxito por ejemplo el ministerio de educación ha hecho una gran contribución al proceso de vacunación nacional personalmente me tocó inicialmente cinco provincias del sur después me tocó la provincia del gran santo domingo la provincia de santo domingo y hago esa tarea como si fuera una tarea del ministerio que dirijo porque esa es una misión del gobierno y somos un solo gobierno un solo presidente y un solo líder de la nación el presidente Abinader doctor Roberto Furcar hablar en el campo de las esperanzas frente a un gobierno transparente honesto como el del presidente Luis Abinader ¿qué significado tiene eso para usted frente a un pueblo dominicano que necesita que se le resuelvan sus problemas económicos en medio de crisis económica mundial en medio de una volatilidad de aumento del barril del petróleo que impacta sus derivados en medio de que no hay incremento de materia prima incremento del transporte marítimo y aéreo fletes y seguros ¿qué dice usted de todo eso? es un cuadro complicado difícil en el cual ha tocado este tiempo del gobierno del partido revolucionario moderno y los partidos aliados a Luis Abinader a nuestro partido han sido momentos complicados para tomar decisiones para llevar la economía con un cuidado extremo para garantizar que los agentes económicos se mantengan activos para garantizar el ingreso de divisas para garantizar la recuperación del empleo que la buena noticia es don Guillermo que ya hemos recuperado el nivel de empleo pre-COVID tenemos otra vez un nivel de empleo ya un poquito por encima de pre-COVID de antes de la pandemia y no nos detenemos en la aplicación de políticas públicas y de acciones además hay una confianza que es un factor fundamental para la generación de empleo hay una gran confianza de los actores económicos extranjeros y dominicanos en el presidente en el gobierno en las instituciones públicas hay una gran confianza que lleva también a que aumente sostenidamente la inversión pública de manera que también con la mejora y cualificación de los servicios sociales los dominicanos y la dominicana tenemos motivo para sentirnos esperanzados de que los días que vienen serían días mejores que estos días difíciles que hemos pasado no tenemos entonces ninguna razón para ser pesimista todo lo contrario no podemos renunciar al optimismo cuando estamos viendo una administración que está movilizando la economía de la nación que está buscando alternativas de solución el presidente permanentemente para mejorarle la calidad de vida a nuestro querido pueblo dominicano de eso se trata si se trata de eso don guillermo es decir nosotros debemos los dominicanos las dominicanas celebrar el hecho de que hemos gestionado una crisis con recursos limitados mejor que muchos países con condiciones económicas y nivel de desarrollo por encima de nuestro país y eso es un indicador muy claro de que los días que vienen serían días de mejora sostenida en la calidad de vida de las personas en los servicios en las oportunidades en la economía en la tranquilidad pública en el sosiego en la reducción de la delincuencia y la criminalidad con todo el paquete de políticas públicas que estamos implementando es decir vamos caminando hacia adelante y hacia arriba como nación y eso debe llenarnos de esperanza de entusiasmo de nuevos bríos para seguir adelante bueno doctor Roberto Furcar con usted todavía no vamos a hablar de educación tenemos que preguntarle lo que muchos dominicanos afirman hay un el cambio político ha valido la pena porque hay una mejoría ahora en navidades estamos viendo a nuestro presidente y líder Luis Abinader a nuestro gobierno porque aquí no hay problema para nosotros no decir que este nuestro gobierno que este el partido de gobierno nuestro y nuestro presidente también esa contribución para llevarle felicidad en navidad a nuestro querido pueblo dominicano que diría usted sabe don Guillermo que esta es la primera navidad fuera del encierro del gobierno del presidente Abinader así es perdón la navidad pasada la pasamos encerrados en casa y esta la vamos a pasar en medio de la apertura de la salud de la movilización pública cuidándonos y también de la diversión así es que también en eso tendremos un nuevo motivo para celebrar siempre guardando la medida de bioseguridad mascarilla higiene y distanciamiento físico pero obviamente que vamos a tener una navidad con colorido con la gente movilizándose en la calle compartiendo prudentemente con la familia con los amigos también con aportes importantes del gobierno no solamente en el bono navideño que es muy importante en la tarjeta en otro tipo de recursos que se van a garantizar para las comunidades y vamos a poder tener también celebraciones que también como seres humanos la necesitamos porque la compartir el compartir ese rocío de la vida de manera que también esta va a ser una navidad diametralmente distinta a la de Ixpiene del año pasado y el presidente ha dispuesto medidas especiales para contribuir a que nuestras familias tengan con que recrearse en esta navidad bueno y para ese destacado líder del PRM Roberto Furcar valió la pena la decisión de nuestro presidente constitucional Luis Abinader de que decidió un ministerio público independiente que no interviene en los asuntos judiciales frente a esta realidad de resultados que observamos vemos y que continúan para enfrentar la corrupción pública y privada de 20 años la idea de un ministerio público independiente fue un compromiso de nuestra campaña de nuestro programa de gobierno y de nuestra visión filosófica de la democracia y de la institucionalidad del país que encontró coherencia y aplicación concreta en el gobierno presente y yo creo que eso también es un hecho que le da un reconocimiento especial al presidente Luis Abinader porque ha convertido en hecho sus palabras lo que escribimos en el programa de gobierno el país lo está disfrutando lo está viendo cumplirse en el día de hoy y yo pienso que en sentido general esa es una medida positiva porque contribuye a fortalecer y afianzar la institucionalidad de la justicia y del sistema de gestión de ella en beneficio de la verdad en beneficio de los hechos garantizando los derechos de las personas pero garantizando también el interés público estamos frente al respeto de la ley y de la constitución de la república no hay vacas sagradas en la república dominicana con nuestra administración en igualdad para todos un país que se segregue por amiguismos o por componendas o políticas o económicas o grupales no tiene camino de desarrollarse sin institucionalidad don Guillermo sin una justicia fuerte sin un ministerio público fuerte sin independencia para juzgar no hay desarrollo posible porque no hay ni siquiera seguridad jurídica para que las empresas se desarrollen bueno y el ministro de educación que es usted que puede exhibir en estos 15 meses bueno don Guillermo nosotros tendríamos que hacer un programa especial para decir todo lo que se ha hecho en educación la sociedad lo está viendo comencemos diciendo lo que por ejemplo don Guillermo esta semana que finaliza hemos iniciado uno de los proyectos de mayor impacto que va a tener en la educación dominicana y uno de los proyectos de los cuales está más enamorado el presidente Abinader que es la transformación paulatina de liceos de salida general a liceos politécnicos eso que era un sueño de muchos sectores nacionales ya comenzó en esta semana en Vallaguana donde convertimos el liceo tradicional en un instituto politécnico orientado especialmente al deporte ahí vamos a formar a todos los capacitadores animadores deportivos de la región y usted sabe que Vallaguana es una jugada 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 vamos a recibir la educación deportiva vamos a formar ahí entrenadores deportivos para que orienten los procesos de formación de equipos de deporte de todo el país en esta misma semana que pasó también don Guillermo dejamos inaugurado en Najayo un moderno liceo que va a pasar la jornada extracular extendida donde los estudiantes van a recibir desayuno merienda almuerzo y otra merienda en la tarde va a ser de tan extendida y con eso estamos resolviendo el problema de los estudiantes de cinco comunidades que por más de diez años clamaron por la terminación de su liceo pero también hemos inaugurado en la semana que pasó en Barahona un moderno palacio escolar que pasa también a jornada escolar extendida en una de las barriadas de Barahona y ya lo habíamos hecho en Montellano en Puerto Plata se está sirviendo religiosamente cinco días a la semana la alimentación escolar para los estudiantes de la jornada escolar extendida y también el desayuno escolar para los que están en nuestros programas ya en los próximos días don Guillermo le voy a invitar para que vea el inicio de la distribución de libros de textos en la República Dominicana estábamos de espalda el libro por varios años a pesar de tener el 4% del Producto Interno Bruto todos los estudiantes de nuestro país mi querido amigo Guillermo van a disponer de sus libros estamos hablando de la primaria la secundaria la primaria y también de la secundaria una parte de sus libros impresos y otra parte lo más lo de mayor edad lo de secundaria su libro digital porque así lo prefieren estamos trabajando en el impulso masivo de la lectura y la escritura con 5 programas simultáneos para garantizar comprensión lectora y pensamiento crítico en los niños desde los primeros años pero tenemos en marcha el programa Dominicana Lee estamos distribuyendo libros haciendo puntos de lectura don Guillermo este mismo viernes he estado en San Francisco de Macorís reunido con alrededor de 100 escritores porque estamos llevando la comunidad intelectual a la escuela para que los niños la conozcan para que lo palpen para que puedan leerle un trozo de su libro o puedan leerle una estrofa de un poema en este mismo año ya está comenzando don Guillermo el programa ya está listo el programa de inglés como segundo idioma para que para junto con la transformación en liceo politécnico garantizar que el bachiller graduado puede encontrar un empleo los maestros mis queridos maestros y maestras mis colegas hemos tenido con ellos una conducta de respeto y de solidaridad sin que nadie protestara don Guillermo le cambiamos le incrementamos el salario a 69 mil maestros del nivel primario y lo igualamos al salario de secundaria pero también con lo que más merecen con lo más abandonados con los olvidados los profesores pensionados y jubilados acabamos de hacerle una indesacción salarial con incremento importante sin que hubiera un conflicto por la conciencia que tiene nuestro gobierno de que una persona que ha dado 30 años educando a nuestros hijos merece una vida digna merece que al final de sus días tenga con que cubrir su salud su alimentación y vivir con dignidad estamos transformando la educación don Guillermo y yo tengo la esperanza de que todo este esfuerzo que hago no yo sino un inmenso equipo dedicado comprometido en todo el territorio nacional que genere frutos maduros para beneficio de la educación de nuestro país yo le garantizo que estoy convencido de que caminamos a salir del último lugar en educación como lo hemos encontrado a nuestro ingreso al Ministerio de Educación doctor Roberto Fulcar con usted podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo como don Guillermo yo quisiera aprovechar que ya entramos a la Navidad la época más bonita del año la de la solidaridad la de la familia la de compartir para que reforestemos la esperanza tenemos fuertes motivos para estar seguro de que nos va a ir bien como nación como país como pueblo de la mano del presidente Luis Abinader de la mano del gobierno con los diferentes sectores sociales hemos pasado momentos duros este tiempo de la pandemia es un momento duro para el mundo entero sin embargo hemos salido adelante hemos manejado adecuadamente el tema de la pandemia hemos garantizado vacunación para los dominicanos y las dominicanas hemos garantizado cuidado y protección del profesional de la vanguardia que son médicos enfermeras bioanalistas camilleros el personal hospitalario hemos garantizado atención a los sectores sociales que perdieron sus empleos ya hemos recuperado los empleos ahora tenemos motivos de sobra para tener esperanza para tener confianza para tener fe en Dios y confianza en nuestro presidente de que nos va a ir bien yo deseo que tengamos una navidad feliz unida sin violencia sin delincuencia y sobre todo con el amor y la solidaridad que caracteriza a los dominicanos y las dominicanas a usted don Guillermo y a su familia reconocerle a final de este año todos sus esfuerzos desde Aeromundo por contribuir a la democracia a la institucionalidad y el desarrollo del país y desearle a usted a su esposa y su familia una bonita navidad y que sean muy felices doctor Roberto Furcar nosotros somos de los dominicanos que le reconocemos a usted ese trabajo que hace en educación y ese trabajo que hace por la familia dominicana para encontrarle junto con nuestro presidente y líder Luis Abinader soluciones económicas y además igual que usted no renunciamos al optimismo estos son tiempos porque tenemos que tener más esperanza que ayer porque ese trabajo que hace el presidente y líder Luis Abinader lo demuestra así y a usted también le deseamos a usted y a su familia un abrazo fuerte de una felicidad y navidad año nuevo y cuando usted regrese el año que viene a este programa también va a tenerle grandes noticias frente al cambio político que representamos amigos televidentes le hemos presentado nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido el doctor Roberto Furcar el ministro de educación y además un destacado líder del partido revolucionario moderno y la cantón que va a tener